Chiqui 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 Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita ¡Va, chis, bol, chis, tambo! 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 ¡Azupar, arrancamos y terras caídas! ¡Nada en tu nos filmas! ¡Azupar, arrancamos y terras caídas! ¡Nada en tu nos filmas! ¡Amazonas, vida, minha vida, é imagen tan linda que meu Deus criou! ¡Venco, céu, amar, venha, terra, olio! ¡Os caboclos construí o amor! ¡Venco, céu, amar, venha, terra, olio! ¡Os caboclos construí o amor! ¡Va, chis, bol, chis, tambo! ¡Va, chis, tic, 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 tambo! ¡Va, chis, tic, 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 tambo! ¡Va, chis, tic, 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 tambo! ¡En esta danza que me voy balanza! ¡Y el povo de fora, ven para a brigar! ¡En esta danza que me voy balanza! ¡Y el povo de fora, ven para a brigar! ¡Va, chis, bol, chis, tic, 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 tic Gracias.